Mezclas en la vida cotidiana ¡Hola! Hoy te daré algunos ejemplos de mezclas. Cristina fue a nadar y de la playa juntó agua con piedras. ¿Sabes? ¿Con qué método lo puedes separar? Correcto, por decantación, porque las piedras no pueden disolverse en agua y dejando la mezcla en reposo, las piedras quedarían debajo del agua. Elena estaba en la cocina y por un descuido revolvió la harina con las nueces. ¿Cómo separarías esta mezcla? Muy bien, por tamizado, ya que la harina puede pasar por los orificios del tamiz, quedando las nueces en él. Muy bien, ahora, ¿sabes qué tipo de mezcla es el aire? Correcto, es homogénea, porque está formado por distintos gases que no se pueden percibir a simple vista. ¿Sabes qué tipo de mezcla es el agua con aceite? Correcto, es heterogénea, porque sus componentes, agua y aceite, se observan a simple vista. Si Juan está jugando en la lluvia y recoge agua con tierra y quiere saber cómo separar esa mezcla, ¿cómo le ayudarías a separarla? Muy bien, por filtración, porque al colocar el papel filtro en un recipiente y vertir la mezcla, la tierra quedaría en el papel, pasando el agua por él. Muy bien, ahora ya sabes cómo separar mezclas. Cuando ayudas tú, te sientes bien. Además, haces que la persona a la que ayudes se sienta bien y cuando esa persona tenga la oportunidad, también ayudará a alguien más y la gente en tu comunidad vivirá más feliz. Ayuda a quien lo necesite y te sentirás muy bien. Ayuda a quien lo necesite y te sentirás bien.